¿Le preguntaste por qué acaso? Sí Oye ya son las 4 ya Ya terminamos Estamos aquí en Rusia El mercado puerta número 4 El mercado puerta 4 Uy ya no Rusia Este es Rusia Mil monedas Los paquetes Aquí tenemos a Armando y al bárbaro ¡Lléve! ¡Ya, ya, ya, ya! Con frío nosotros aquí Tremendo frío, tremendo Tú sabes aquí, filmando, estrenando el teléfono Casi no compramos nada más esto Esto nada más Una bobería Un diario aquí Pon la cámara para que te lo compramos hoy nada más Hoy nada más De una gente, diario